¿A qué no fue enviada? ¿A qué no fue enviada? No, no, no fue enviada. Recordamos que el señor ministro Omar el FIC se ha enviado con el 4 de la participación y el gobierno de la salud pública institucional con el menos del 4 de la participación. Lo único que se va a aplicar para el próximo programa. Los que van a votar a favor este examen se van a enfocar en estos pedidos. Mucho se ha dicho que queremos politizar o queremos sacar raja política y hasta de populista. Nada, nada. Pero eso es lo de menos porque estoy convencido de dos formas. Primero que la gente se va a encontrar. Gracias por ver el video.